Eliminar las fuentes de contaminación que permanecieron por décadas desatendidas es uno de los retos más importantes para la actual administración. Con la modernización de la refinería Esmeraldas, se eliminaron varios pasivos ambientales. En la actualidad, y gracias a un trabajo conjunto de varias áreas, se recuperó un pasivo ambiental como la piscina A. Veamos a continuación la información. La piscina A, como se la denomina, era una de las fuentes de contaminación más grandes por restaurar de refinería Esmeraldas, pues era un gran depósito de todo tipo de basura industrial, donde el crudo, el agua lluvia y otros contaminantes estaban en contacto directo con el suelo por falta de impermeabilización. Para la limpieza y remediación de este depósito, se realizó la técnica de lavado de suelo que permitió recuperar el crudo. En cambio, para recolectar los desechos sólidos y la tierra, se realizaron excavaciones para llevar los contaminantes al área de remediación. Hace mucho tiempo, pues, no existía una cultura clara de manejo ambiental. Las operaciones no eran llevadas de acuerdo a la normativa ambiental. Y, pues bueno, eso dio lugar a la generación de pasivos, que son básicamente fuentes de contaminación. A partir del año 2011, pues la decisión acertada de las autoridades de Petroecuador y de la refinería Esmeraldas, pues se enmarcan dentro de esta eliminación integral de los pasivos ambientales de la refinería. Esto incluye la participación conjunta, tanto de refinería como de la gerencia ambiental, específicamente el área de restauración ambiental. En conjunto, hemos trabajado para poder eliminar la mayor cantidad de pasivos ambientales de las áreas externas de la refinería Esmeraldas. En las actividades de remediación de la piscina A, participó personal calificado que utilizaron técnicas adecuadas que permitieron extraer más de 38,542 metros cúbicos de tierra contaminada y recuperar más de 6,000 barriles de petróleo. Bueno, realmente Petroecuador comienza con la eliminación, con la intervención en la piscina a partir del 2012 aproximadamente, donde realmente aparte de la refinería se hace un proyecto con rotación de una empresa externa para recuperación del hidrocarburo. La empresa recuperó la gran cantidad de hidrocarburo y esa fue su intervención, pero el área de restauración ambiental inició los trabajos en el 2014, a inicios de marzo del 2014 y se finalizaron en abril del 2015. El proceso de la intervención y de la eliminación de esta fuente de contaminación fue con maquinaria pesada y también con recurso humano capacitado para esto. Nosotros lo que hicimos fue la intervención para, a partir de definir el área de intervención, se hizo desbroce del área, se retiró el hidrocarburo de la piscina, se hizo lavado de suelo y con lo cual también se permitió recuperar barriles de petróleo que fue reintegrado al proceso de refinación. A parte de esto se hizo el retiro y la excavación del suelo contaminado que fue trasladado a las plataformas de tratamiento de suelo. Una vez realizado eso, se midió el área intervenida y limpia y posteriormente se realizó toda la documentación con el Ministerio del Ambiente para el aval de su descontaminación y posterior a esto su taponamiento y descontaminación del área. En este momento la piscina A se encuentra totalmente terminada, se terminó con el taponamiento y fue certificada por el Ministerio del Ambiente.